Cuba Información Es un tópico recurrente en las campañas contra la Revolución Cubana la afirmación de que en Cuba se persigue la homosexualidad. Una construcción mediática repetida tantas veces y durante tantos años que es asumida como verdad indiscutible, incluso por sectores progresistas vinculados a la lucha por el derecho a la diversidad sexual en el mundo. En la construcción del estereotipo de la supuesta homofobia institucional de la Revolución Cubana se emplean varias herramientas de manipulación informativa. La distorsión del contexto histórico, el olvido de la situación en los países vecinos, el silencio sobre los avances de Cuba en materia de tolerancia y las exageraciones de todo tipo. En los años 60 y 70, Cuba no fue una excepción en el mundo en materia de homofobia. Como en tantos países, también de Europa, mujeres y hombres homosexuales fueron considerados tanto por la sociedad como por una parte del aparato institucional como sujetos con necesidad de reorientación. En 1965 se crearon en Cuba las llamadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción, campamentos de trabajo agrícola en régimen militar donde homosexuales y otros colectivos sociales realizaban tareas sustitutorias del servicio militar. Un poco más tarde, en los primeros años 70, se vivió en el campo de la cultura cubana el llamado Quinquenio Gris, periodo de marcada influencia soviética en el que la política cultural oficial aceptó el realismo socialista como marco de referencia creativa e intelectuales y artistas homosexuales fueron apartados de la vida cultural pública. Prácticamente se intenta sacar a los homosexuales de la vida cultural. Después todo eso fue abajo. Tuvimos nuestro pequeño estalinismo. Yo estuve cinco años sin publicar. Y gente que no publicaba. Porque los señores que dirigen la cultura decían que nosotros habíamos desviado de ideológico y cosas así. Las Unidades Militares de Ayuda a la Producción desaparecieron para el año 1967, es decir, dos años después de su creación. Y el llamado Quinquenio Gris, es una etapa histórica que hoy es objeto de estudio y de debate entre la intelectualidad cubana actual que ha decidido no repetir errores de la historia. Sin embargo, hoy, 40 años después, ambos siguen siendo elementos de ataque reiterado en las campañas contra la Revolución Cubana. La homofobia tiene en parte explicación en la herencia machista de la colonia española. El rechazo hacia la diversidad sexual se da en todo el mundo. Y la intensidad con que es vivido en Cuba no es mayor, por ejemplo, que en el conjunto de América Latina. Las campañas que durante años y aún en la actualidad presentan a Cuba como uno de los países más marcadamente homófobos solo reproducen una mentira creada y reproducida por importantes grupos de poder y medios de comunicación, con la ayuda irresponsable de algunos colectivos progresistas. Hay que recalcar que en Cuba no existe ley alguna que penalice la homosexualidad, al contrario que en países del entorno como Nicaragua, Jamaica y algunas zonas de Estados Unidos. En las últimas décadas, la sociedad cubana ha dado pasos claros a favor de la tolerancia a las distintas formas de relación y expresión sexual. Estos cambios han sido reflejados de una manera transparente por el cine y la literatura realizados en la isla, que contra todos los tópicos construidos por los grandes medios, tienen un carácter abiertamente social y crítico, en contraste con la literatura y el cine comerciales, impuestos en el mercado mundial. En 1993, la película Fresa y Chocolate puso en primer plano el debate sobre la intolerancia y la homofobia en la sociedad cubana. Posteriormente, han sido muchas las obras literarias, teatrales y cinematográficas que han abordado el tema de una manera abierta en Cuba. Actualmente es de resaltar la labor de instituciones como el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, que organiza talleres y campañas públicas por la tolerancia y en favor de gays, lesbianas y transexuales. Se nos ha enseñado, desde criterios muy estrechos, que la heterosexualidad es lo dominante. También esto viene desde las creencias de que la sexualidad solo se justifica para la reproducción. En tanto, todo lo que no sea reproducción no tiene valor. De que la sexualidad, por tanto, es solo entre el hombre y la mujer. Y eso hace que se infiera la exclusión a otras expresiones de la sexualidad. Actualmente existe en el país una política oficial de respeto, tolerancia y apertura. Y gays, lesbianas y travestis han ganado respeto social y espacios propios en la sociedad cubana. Pero es obligado subrayar que aún perviven, al igual que en toda América Latina, profundos prejuicios machistas y homófobos. Afirmar que la homofobia social, cultural e institucional han sido completamente desterradas, sería faltar a la verdad, tanto en Cuba como en el resto del mundo. No somos Dios, no nos equivoquemos otra vez.